Dermatología, estética y más con el Dr. Hugo Ávila, en MADE NEXA. Espero que tú estés listo porque yo sí estoy lista para aprender con el Dr. Hugo Ávila como cada miércoles, quien nos trae temas bastante interesantes sobre medicina estética y dermatología. Y cuando va a hablar de dermatología, pues él trae siempre a un experto, en este caso, la Dra. Derka Solano, quien es médico dermatóloga y hoy estaremos hablando con ellos acerca de un tema muy interesante, sobre todo para los chicos. Pero antes de comentarles, vamos a darle los buenos días y la bienvenida oficial a los doctores que nos acompañan en este miércoles. ¿Cómo están? Muy buenos días, Madeline. ¿Qué tal estás? ¿Cómo pasa con usted? Gracias. Madeline, estamos aquí desde la calle informando que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como bien diste la introducción del programa. Hablaremos acerca de lo que es el trasplante capilar, cirugía de trasplante capilar. Tenemos una invitada, claro está, porque es un tema tanto estético como dermatoestético, en el cual traje una dermatóloga experta en la materia, porque es una amiga que fue específicamente hasta España, por allá. Hasta España solo para prepararte. ¡Hostia, tío! Mi amor, o sea, no tenemos una persona cualquiera. O sea, habla con la Z y todo. No, bueno, no, bueno, no. ¿Qué? No. ¿No qué? No, 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 no. ¿No me sale el español? No, no, no. Rayos. Tengo que estar practicando, more, o sea, tengo que estar practicando, porque por ahí viene algo, pero la doctora Terca Solano. Muy buenos días, doctora. Bienvenida, doctora Nueva Vez. Muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí. Bueno, y a nosotros recibirla también. Ya saben, vamos a estar hablando de cirugía de trasplante capilar. Y si tienes alguna duda, desde ya nos puedes escribir a través del WhatsApp 829-292-8501. Y si quieres un contacto aún más directo, puedes llamar directo a Gabina al 809-368-0969. Doctora, ¿qué tiempo se toma un profesional de la salud en prepararse para hacer este tipo de procedimientos? No, porque estamos en una época en la que todo el mundo hace de todo, en la que si tú tienes título o no. Muy buena pregunta. Bien dicho. Entonces, por ahí yo creo que es un punto interesante para nosotros arrancar. No al intrusismo. Exacto. ¿Qué tiempo de preparación le toma a un profesional de la salud para prepararse como debe ser, para estar apto para realizar un procedimiento como este? Bueno, lo primero es ser médico. Exacto, gracias. Y bueno, lo que es prepararse adecuadamente, ya sea con su especialidad, actualmente lo que son los médicos dermatólogos, y también algunos médicos estéticos que se especializan en el área de la tricología. Entonces, no solamente es hacer, ah, yo hice un cursito de tricología clínica. De tres meses. No, no, no. Y cuidado. Eso dura aproximadamente de uno a dos años la preparación como de su especialidad en esa área. Y hacer lo que son sus prácticas, ya no solamente la parte clínica, sino la parte quirúrgica y demás. ¡Wow! Porque hay una confusión en ese tema. Hay quienes se venden. Yo soy tricólogo, yo espero, ¿no? Exacto. Hay una diferencia. Hay una diferencia y bien grande. Es muy importante destacar eso porque muchas veces ven personas que se venden como tricólogos. Ojo, esa parte. Porque yo soy médico estético, también soy tricólogo, pero soy tricólogo para poder diagnosticar patologías, ver patologías, ver afecciones, específicamente del cuero cabelludo. No más. Pero todavía no tengo la certificación para hacer la cirugía de trasplante capilar de manera experta. Sí puedo asistir a un médico que tenga el área preparada, como puedo trabajar, por ejemplo, en Punta Cana realizamos el tipo de trasplante capilar y asisto en la cirugía porque obviamente soy médico como base. Pero hay una diferencia de que hay que hacer. No es que usted practica la cirugía. Exactamente. La cirugía de trasplante capilar de manera directa. Exacto. Es bueno mencionarlo para que sepan qué avales buscar con la persona con la que usted se vaya a hacer. Este procedimiento que entiendo yo es muy delicado, ¿no? Es así. Entonces, yo he escuchado varios términos. Trasplante capilar, cirugía capilar, micro, injerto capilar. ¿Todo esto es lo mismo? Literalmente sí. Sí. Ok. Son formas de decirlo distinto, pero es lo mismo. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se procede con la cirugía capilar o trasplante o injerto? Bueno, el paciente debe pasar por una serie de procesos. Eso de voy a consulta, quiero hacerme un trasplante de inmediato, eso no debe de hacerse. Colmado buena, su trasplante. A como la oferta. Dos por uno, trasplante capilar. Dos por uno por cada entrada. No es como que... Yo estoy viendo aquí la alopecia, para decirlo en términos, ¿no? Estoy viendo aquí la calvita que ya se está manifestando. Déjame ir donde la doctora para que me haga un trasplante. No es como que así, pedirlo y listo. Ahí tiene que pasar el paciente por un proceso de evaluación, donde vemos si el paciente califica o no. Si este no tiene un proceso ya de atrofia ya muy significativa, un proceso inflamatorio muy grande. O si se debe de algún trastorno ya inmunológico, una enfermedad que tiene que le causó ese tipo de alopecia. O simplemente nos tratamos de un patrón ya común, que es el más frecuente, que es la alopecia androgénica. Que es el más frecuente y a nivel de los hombres. Ok. Que son los que más se trasplantan. Entonces, ¿qué hace que un paciente califique o no para hacerse un trasplante capilar? Lo primero es la evaluación a nivel clínico. Le hacemos la dermatoscopía, hacemos una serie de pruebas analíticas y demás. Y también uno suele, o es lo ideal, darle un tratamiento ya a nivel de infiltraciones, tópicos, en su casita y demás. Y ya, ¿cómo prepararlo? En buen dominicano te mandamos a ponerte una cremita, un ungüento, una cosa. Y si eso no funciona, pues entonces te hacemos el trasplante. ¿Eso a usted se refiere? No. ¿Cómo de aquí? Por mí, Dios mío. Realmente sí. Yo quise tirarme de aquí ahora mismo. Espere, el doctor es usted, yo estoy en representación. Hay que aplatanarlo. Exacto. Sí, pero es que la manera que yo lo aplataño fue de una manera de la cuarenta y dos. Bueno, como un artista por ahí sonando ahorita. Yo estoy en representación del público que no conoce nada de esos términos. La voz del pueblo. Siempre se manda la cremita, sus infiltraciones por vía cabina y demás. Pero todo paciente que se vaya a trasplantar tiene que ir preparando esa... Ese terreno. Esa hervita, esa zapata ahí. Claro. Entonces, usted mencionó que usted evalúa si el cuero cabelludo no está muy inflamado, si no está muy deteriorado, no fue la palabra que utilizó. Pero, ¿por qué pueden darse esas situaciones? Bueno, lo que pasa es que la alopecia se divide en dos grandes grupos. Las que son las no cicatrizales, que son aquellos pacientes que se pueden trasplantar, y las cicatrizales, esas que ya hay una atrofia muy significativa, donde ya ese pelo por más que se trasplante... So sorry, asuma su papel de calvo. Exactamente. Atrofia fue la palabra. Entonces, ¿estas condiciones se dan por la edad, por herencia? Bueno, eso mayormente por enfermedades, que causaron ese tipo de alopecia. Pero también cuando hay un descuido. El paciente muchas veces empieza a ver que hay una pérdida significativa del pelo, pero no de la mente. Y ya pasa el tiempo, pasa el tiempo, y ese pelo que se volvió bello, y luego ya se atrofió, ya no hay que hacer nada. Ok, y es que el cabello cuando está ya en proceso degenerativo, digámosle, va cambiando de grosor. Exactamente. El paciente ve, ay, tengo el pelo un poco más lacio, no es lacio. Ay, se me está poniendo más lacio, de repente más fino. Moño bueno, digo así también. De pelo a bello, y ese bello ya luego se cae por completo y se atrofia. Se esfumó la cuestión. Entonces, en ese mismo tema de quienes pueden y quienes no, el factor edad es significativo para un paciente ser candidato a cirugía capilar. Claro que sí, claro que sí. Eso significa porque el paciente le dio larga a lo que es el tema del pelo, no se lo trató debidamente desde un inicio. Hay pacientes también que van a su médico dermatólogo, estético y demás, pues le plantean ciertos tratamientos, pero no lo cumplen. Gracias. Y ya cuando ya está muy avanzado, es que empieza a preocuparse. A mí me había recomendado tal cosa, pero yo no lo hice, me descuide y demás. Gracias. Entonces no estamos en nada. ¿Hay una edad mínima para someterse a un proceso de injerto capilar? No, realmente no. Pero lo ideal es que sea mayor de edad. Ok, que sea mayor de edad y edad máxima tampoco. No, no. Entonces, muchas veces o la mayoría de los casos... Siempre depende del tipo de... Del pelo. O sea, si el paciente tiene un buen crecimiento del pelo, si tiene una buena área para ser donante, si tiene un buen cuidado con el pelo antes de hacerse el procedimiento, pues califica. Puede tener 100 años como puede tener 19 años. Ok. Los casos que yo conozco son exclusivamente de hombres que se han hecho injerto de pelo. ¿Esto se hace también en mujeres, este procedimiento? ¡Uy! Sí. Y según lo que usted conoce y ha visto, así a grosso modo, ¿hay algún porcentaje que usted nos pueda decir de los pacientes que ha atendido? No, mayormente son hombres. Son hombres, ¿verdad? Definitivamente. Y yo diría que es normal que sea más hombre porque es más fácil tú ver una alopecia o tú ver un paciente masculino y principalmente las mujeres sienten cierta atracción y al mismo tiempo como que cierto rechazo al paciente que tiene una calvicie. Entonces el hombre, en su dignidad como hombre, te lo digo como hombre, se siente ofendido, se siente agredido y dice como que contra, debo de resolver ese tipo de problema. Lo calvito tiene lo suyo. Lo calvito tiene lo suyo para ti, pero hay otras mujeres que dicen como que ¡Ay no, amigo! Usted es calvio, usted es feo, o sea, no lo quiero mirar. Ahora, las mujeres se les llega a ver el caso. ¿Qué pasa? Las mujeres tienen un beneficio. El pelo es más largo. Tan pronto le salen y es muchas veces difícil también de diagnosticar. No sé si te ha pasado que cuando ya llega el paciente a la consulta, pasa muy frecuente de cuando son mujeres, como se lo viven tapando, muy difícil una mujer como que se vive hurgando. Cuando ya va al salón, que ahí la mujer le dice, que le está lavando la cabeza, le dice ¡Mori, pero tú tienes una zona que es como media caldo! ¡Aquí hay un caldo, Mori! ¿Qué vamos a hacer con eso? Y ahí es que le presta atención. Porque ni loca se revisa en el pelo. No, y le encantan decir, ¡No, eso es el estrés! ¡Eso es el estrés! ¡Vas a mejorar! ¡No! Y se ponen entonces... Siempre hay una causa. El estrés puede exacerbar. Eso fue posparto. ¡Ay sí, eso con tu tuitelo! ¡Hace tres años! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con esa parte del posparto! Existe lo que es el refluvio telógeno, que es normal también, que es una pérdida de pelo que puede estar dada por esta misma causa después del parto, pero esto usualmente se termina seis, ocho meses después de haber dado a los seis, ocho meses después. ¡U ocho meses! O sea, si usted diólo en enero, ya en junio, a septiembre, usted tiene que haber parado ese flujo telógeno. No me venga que en tres años después... Eso fue del parto que yo estoy calvita y se me está cayendo el pelo todavía. No me digas, Mori. Y quizá voy a preguntar algo descabellado, pero además de la cabeza... Hablando del pelo... Hay otra área en la que se puede hacer injerto de cabello. Por ejemplo, la barba. Los hombres se pueden injertar barba... En la barba es muy frecuente que los hombres se hagan trasplante a nivel de la barba. Y las mujeres a nivel de las cejas. ¿Qué? Las mujeres a nivel de las cejas. Oh, wow. Es muy frecuente. Interesante. Y en pecho también. ¿No? ¿Quién? Hay gente que quiere... Ay, hombre. No, no. Yo los admiro porque yo doy gracias a Dios. Gracias, señor. Te doy todos los días por haberme hecho lampiño de todas las partes de mi cuerpo. Ok, gracias por esa información. Pero, mi amor, es muy importante de adnusicar que cuando... ¿Están ameno? Amor, estoy hablando de las axiles y el pecho. Ya. No hay que abundar. Entonces, me encuentro raro cuando un paciente me dice como que, doctor, ¿es que no me crece el pelo en el pecho? Yo quiero que me crezca. Yo me quedo como que... Wow. ¿Cuál es la intención? ¿Hay un atractivo cuando uno tiene pelo en el pecho? No. ¿Mujeres? Dos mujeres en cabina. Dos mujeres en cabina. ¿Qué dices? Ya una dijo que no. ¿Y la otra? Que puede ser quizás... Sí, puede ser que sí. 50 a 50. Les apoyo ya. Está bien, está bien. Doctora, ¿y cómo se ve un injerto de pelo recién hecho? O sea, según la técnica que se hace, me imagino es una sola, hay varias. Hay varias. Abundamos un poquito sobre eso. La más común es la fue. ¿Dónde se saca? La fue. Técnica fue. Tal cual. Ok, ok. Fue. ¿Cómo que fue? Se sacan lo que son unidades foliculares de lo que son las zonas donantes. Mayormente esas son zonas que son insensibles a lo que son andrógenos. Y pasan a lo que son las zonas receptoras, que son las zonas sensibles a andrógenas. Esas zonas se sacan mayormente de lo que es la área occipital o parietal. O sea, la parte posterior o lateral de la cabeza. O sea, en resumen, usted me está diciendo que para trasplantarme cabello y ponérmelo aquí adelante, me quitan a mí misma de la parte de atrás. Exacto. Sí, porque esa era mi otra pregunta. ¿De dónde se saca ese cabello que se injerta? No, no. De tu mismo pelo. Ok. Y si es una persona totalmente calva, ¿qué pasa ahí? Se puede tomar otras zonas donantes. Hay que valorar muchas veces. ¿Nunca se dona de otra persona? No. Eso está... No, jamás. Jamás. Eso es contraindicado. Eso es como cuando tú dices de que me puedo hacer un plasmarín con plaqueta de la sangre de mi hijo. ¿Por qué más joven que yo? O sea, no, no se puede. Ok. Siempre es del mismo paciente que se toma el folículo para ser trasplantando. Usualmente se toma de la misma zona. O sea, cuando el paciente se quiere trasplantar en la cabeza, se toma de otras zonas donadoras de la cabeza. Pero si el paciente tiene una gran medida de alopecia o de calvicie, pues se puede tomar de otras zonas dependiendo la cantidad de folículo que tenga en la zona donadora, como por ejemplo la barba, como es por ejemplo el pecho y ciertas otras áreas. Entonces se hace simplemente arrancando los vellos o cabello, en caso de que sea de la cabeza. Yo soy... Los doctores son ustedes todos aquí. Tienen que entender eso, doctor Hugo Ávila. Tenemos una maquinita que tiene un ponchecito, vamos uno por uno, folículo por folículo. Folículo por folículo. Y esos folículos luego pasan un proceso de individualización, de ver cuáles... Cuáles sí son buenos, cuáles no. Exacto. Qué, o sea, hay que descartar y todo. Por eso es una técnica muy minuciosa, hay que tener mucho cuidado. Quien lo hace, tiene que hacerlo bien. Un especialista... Certificado. Exactamente. ¿Y qué pasa si me injertan? Muy certificado. Yo diría que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si me injertan un cabello que no está apto para ser injertado? ¿Se puede infectar? ¿Se puede... ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar allí? Se le caiga. No funciona. Que no funciona. O sea, que gastaste tu dinero y lamentablemente no funcionó. Y lamentablemente, no solamente dañas lo que es ese pelito que sacaste o que la zona es receptora, sino la zona donante. Se lesionó. ¿En serio? Claro, es decir, por eso es una técnica que aunque es relativamente fácil, es muy minuciosa. Muy delicado. Tiene que ser bien certificado en esa área. Y, ¿cuánto costaría, por ejemplo, un procedimiento como este? Mira, yo... Es que yo estoy preguntando por la audiencia. Claro, y es muy buena pregunta. Yo siempre le digo al paciente, no se debe de valorar el precio. Debes de ver todo el trabajo como se está especificando. O sea, no se está hablando de una cirugía como hacerte quizás una rinoplastía, un aumento mamario que en dos o tres horas ya tú lo resuelves. Horas. Este es un tipo... Horas. O sea, es un tipo de cirugía que hay que aclarar que fácilmente te puede llevar hasta doce horas haciendo el procedimiento. Doce. O sea, el paciente muchas veces lo citamos para hacer el procedimiento, iniciar el procedimiento cinco o seis de la mañana, dependiendo también la zona a trasplantar y qué tanto fóliculo sea necesario trasplantar. Hay médicos especialistas que trasplantan, dependiendo de la cantidad de unidades foliculares que se llega a trasplantar. Mira, se te van a trasplantar dos mil, tres mil unidades y se ponen una cantidad. Hay otros que ponen el procedimiento genérico y aunque tú tengas cinco mil unidades o tres mil unidades a trasplantar, pues se pone el mismo precio. Pero no veamos el precio. Veamos el procedimiento y la delicadeza que tiene hacer cada uno de estos, porque como explicó la doctora, es tomar cada folículo, es traerlo. No es un trabajazo, definitivamente. Valorarlo, ver cuál sí, cuál no. Si te sacan dos mil, de esos dos mil, ahorita califican a más quinientos y ponete quinientos, more. Pero debe haber algún aproximado de, yo tengo un hermano y es lo que quiere es estas dos entradas de aquí. Aproximadamente, según todo el tiempo que me voy a tomar en hacer ese procedimiento, según todo lo que hay que evaluar, ¿en cuántas rondas? Bueno, son tres ceritos. No, pero está bien, doctor, no importa. Tres ceros. Decirte que son dos mil dólares, porque puede ser que tu necesidad sea una necesidad que me lleve doce horas y yo no te puedo trabajar a ti, lo mismo que trabajo con un paciente que me lleva seis horas. Totalmente. Entonces, según la explicación que ustedes me han dado, que es un proceso hasta cierto modo natural, porque es tu mismo folículo que se trabaja, tu mismo cabello que se te va a injertar, ¿el cabello vuelve a crecer con naturalidad, con normalidad o se queda del mismo tamaño en el que se injertó? Vuelve a crecer. Él pasa por un periodo de adaptación y él vuelve a crecer. Lo único que al inicio va a tener una costrita y demás, que eso es normal. El paciente se le va a indicar como la forma de lavarse el pelo durante esos meses y luego ella se va a caer solita. ¿Y qué tan larga es esa recuperación luego? Duró unos meses. Yo te diría como unos meses. Después de tres, seis meses, como muchos seis, pero tres, cuatro meses ya tú vendrías viendo tu pelo ya nuevamente crecido. Cada paciente es un mundo, pero aproximadamente tres meses empiezan a verse los cambios. Perfecto. Pues vamos a ver entonces la parte de mitos y realidades del trasplante capilar. Yo pensé que ya lo estaba haciendo, mi amor. ¿Quieren responder en conjunto o solo la doctora? ¿Cómo lo hacemos? En conjunto. Me encanta. Excelente. Compartido el picocho. Pues arrancamos. ¿El pelo trasplantado vuelve a caerse, cierto o falso? Falso. Falso. Pero, pero, hay algunos casos que sí. Ok. Si tienes un trasplante de pelo, no debes usar gorras o sombreros, cierto o falso. Falso. No debes usar gorra en los recientes. O sea, mientras tengas el pelo reciente desplantado, está contrincado usar ciertas gorras y utilizar ciertas bandas también en esta zona. Ok. ¿Es mejor hacerte un injerto de pelo cuando eres joven, cierto o falso? Cierto. Es mucho mejor. ¿El trasplante capilar es solo para hombres, cierto o falso? Falso. Falsísimo. Las mujeres también se lo pueden hacer. Incluso las que tienen difusa. Ok. ¿El trasplante capilar es un proceso doloroso, cierto o falso? Para nada. Hay pacientes que hasta se pueden haber Netflix mientras están haciendo la cirugía. Ok. ¿El pelo de un injerto de pelo no crece, cierto o falso? Crece. Al contrario, para eso se está haciendo ese tipo de procedimiento. ¿El injerto no es permanente, cierto o falso? Claro que es permanente. Es permanente. Es permanente. Y cuando se hace de manera adecuada. Exactamente. O sea, que es un procedimiento que te haces ahora y ya nunca más te tiene que hacer ni retoque ni nada por el estilo. Hay que tener un cuidado especial de por vida, cierto o falso? A los primeros años. Los primeros años tiene que tener un cuidado. Pero no de por vida. No de por vida. Y por último, ¿es posible que el cuero cabelludo rechace el microinjerto, cierto o falso? Claro que sí. Sí. Y cuando tienen ciertas condiciones, como una alopecia fibrosante y demás. Por eso hay que valorar al paciente y diagnosticarlo de manera correcta antes de hacer el trasplante, porque si no califica, lamentando el caso, si se lo realiza, este tipo de problema va a pasarle al paciente. Perfecto. Pues doctores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si tú atrapaste esta conversación a la mitad, no te preocupes. Esta misma tarde en nuestro canal de YouTube podrás ver el contenido completito y también en nuestras redes sociales. Doctora Adelka, ¿cómo podemos hacer cita con usted? ¿Dónde podemos saber más acerca de su trabajo? El chequecito more, nace. Te lo iba a decir. Bueno, nos encontramos aquí en Santo Domingo, en el primer nivel de Galería 360, y en San Pedro de Macorís, en EDC Laser Clinic. Y en el caso del doctor Hugo Ávila. Nos encontramos en HAL.clinic, en las redes sociales, que estamos ubicados en la doctora de Filló, casi frente a Mercería Dume, con el 809-701-6055. Perfecto. Seguimos con más de Madenexa. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.